Buenos días, como sabéis, muchas gracias por estar aquí para presentar las actividades que tenemos con motivo del Día Internacional de las Familias, por el 15 de mayo, que esta vez será una actuación de Jorge Luengo, el día 20 de mayo, a las 11 y media, en el Auditorio Santa Ana. Todas las familias de Plasencia, niños, niñas, acompañados de sus padres, de sus abuelos, podrán asistir a este acto de forma gratuita, en el que se recogerá material para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Plasencia y Comarca. La entrada es gratuita, como digo, pero esa actividad va a ser solidaria con el pueblo saharaui. Y así también, de paso, concienciamos a nuestros niños y niñas del problema que están sufriendo otros niños que no tienen la suerte que están teniendo ellos al vivir en una ciudad como esta y en un país como el nuestro. Se recogerán toallitas, pañales, crema de bebé, crema hidratante, protector solar, esponjas, líquidos infectantes, tiritas, guantes, betadines, gel, todo lo que se pueda aportar para allí, para estos niños. Ya sabéis que se ayudó para el colegio en una ciudad, se está recogiendo el mismo día, se está recogiendo en material lo que es un libro, el intercambio de un libro por un euro, un libro que ya hayáis leído, el trueque. Ahora también recogemos ese mismo día en el Santa Ana, podréis disfrutar de un gran mago para que transmita esa magia a todas las familias de Plasencia y que puedan disfrutar de la presencia de este gran profesional en la materia, que es estar reconocido en toda España y a la vez colaborar con el pueblo saharaui. Si queréis que os diga, me dijeron que os dijera sobre los datos de lo que estamos haciendo en la concejalía, bueno, pues os diré que ahora ya este mes sacaremos las becas, las 130 becas para libros, las 35 becas de comedor, las 7 becas para dulce chacón, las 70 becas de menores para el transporte escolar y, como sabéis, seguimos con equinoterapia y con el respiro familiar. Quedan seis becas de equinoterapia para quien quiera acceder a ella, es de manera gratuita. Para estos niños, bueno, sabéis que había una…, se da una aportación de 30 euros al año, tanto en equinoterapia como en respiro familiar, pero luego es gratuita en todo el año esa actividad para los niños y niñas con diversidad funcional. Y deciros que, bueno, que en la concejalía de familia, pues ahí se sigue, ahora mismo están 45 expedientes en alta. Hay 12 de estas familias que están en intervención con la educadora social. Sabéis que la educadora social va a los domicilios y hace habilidades sociales y se le va dando a los niños, pues, bueno, y a esas familias asesoramiento, ¿no?, y mediación en estas separaciones matrimoniales. Es lo que suele hacer desde la concejalía de familia, tanto con la educadora, con la trabajadora, como la psicóloga, que trata también temas psicológicos en la familia. Luego hay 20 familias de estas, están en fase de seguimiento. Cuatro de ellas están en fase de recogida de datos y otras cuatro en espera. Y hay 69 niños menores, que son los que se están tratando desde la concejalía de familia. Bueno, deciros que estamos ahí trabajando directamente, como firmamos el convenio este año, con la Asociación Meridianos. Y, por supuesto, como siempre, gracias a la colaboración que está ahí también, la policía local. La gran labor que ejerce la policía local. Y, bueno, pues, esos son los datos que tengo de la concejalía. Si queréis alguna pregunta, tenéis alguna duda. El acto del 20 de mayo, ¿se entregan los productos infantiles en servicios sociales? ¿De ahí donde se da la entrada? No, es en el Santa Ana. En el Santa Ana, todas las familias que quieran disfrutar… Bueno, las entradas, que esto sí es importante, se recogen en servicios sociales. Las entradas las recogen allí y luego ya, en el mismo… Cuando entren en Santa Ana, allí se deja, pues, con lo que quieran colaborar para… No, no, Santa Ana. En el Santa Ana. ¿Hacia el Porto de Santa Ana? ¿Has puesto Santa María? Arriba. Arriba. Pues, 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 nos hemos confundido, porque es en el Santa Ana. No me he dado cuenta. Pues, fíjate, mira que revisamos en el cartel. ¿Dónde es Santa Ana? Es en el Santa Ana. Sí, es en el Santa Ana, que antes pertenecía, vamos, de la obra social de la caja y es en ese… donde vamos a realizar el acto. ¿Vale? Mira, Antonio, estamos intentando, como sabéis, ponernos en contacto…, vejamos, ya nos hemos puesto en contacto con todos los colegios por la importancia que es que esta ciudad pertenezca a UNICEF. Pero la verdad es que pediría más colaboración y concienciación por parte de los colegios de que viera la importancia que es que esta ciudad tuviera ese reconocimiento. Y ahí estamos. Y ahí estamos, ¿sabes? En los consejos. Ahora le tendremos el consejo este mes de familia. Y en eso es lo que es importante, ¿no? Igual que otras ciudades como Cáceres, pues, tienen ese reconocimiento. Y lo importante que es que estamos…, que estemos convencidos de la importancia de nuestros niños y niñas en esta ciudad, ¿no? Estamos realizando desde todas las áreas del ayuntamiento, todas las concejalías están realizando muchísimas actividades, ya no solo la concejalía de familia, con niños y niñas. Este mismo ayuntamiento de los pocos, en el que su alcalde tiene…, diariamente lo estáis viendo, como Fernando va explicando todo lo que conlleva del ayuntamiento, todos los recursos que tiene el ayuntamiento a los niños, toda la historia del ayuntamiento. que sepan que sí, que podemos perfectamente conseguir ese título, ese premio, ¿no? Pero hay que…, ese es un premio que no es…, ya está, o sea, que recibas el premio, ya está. Esto es como la accesibilidad, ¿no? Tiene que irse trabajando día a día y seguir, seguir, seguir y no parar en ella. Muy bien. ¿Por qué eso hay? Nosotros. Nosotros.